y bueno gente de youtube como está en este vídeo espero que estén muy bien yo soy pyrox estamos aquí en un nuevo vídeo de de restricción y bueno este vídeo es más que nada para invitarlos esta tarde en punto de las 5 de la tarde hora méxico lo cual va a ser yo creo que después de tres horas dos horas tal vez no sé cuándo aquí los voy a editar este publicar este vídeo así que va a ver voy a hacer un mini evento un sorteo se podría decir esta tarde este día no lo quise hacer ayer porque fue el día de las madres y todo rollo pues mucha gente anda ocupada así que bueno hoy el punto desde las 5 en adelante bueno vamos a estar jugando vamos a estar probando y jugando el nuevo modo por equipos este de que es hacker contra ninja que es el que son dos equipos en el cual el primero que llegue a 80 eliminaciones gana la partida y bueno pues vamos a hacer un mini evento como el de que tiene su acción de que va a regalar 50 mil diamantes yo lo voy a regalar 50 mil diamantes pero vamos a regalando unos cuantos diamantes va a estar regalando 300 diamantes entre cinco jugadores y en que de qué va a costar este de cómo podrá cómo pueden ganarse estos diamantes ustedes bueno voy a estar eligiendo gente en el chat no sé si por sorteo por por preguntas ustedes me van a mandar su su nickname o sea su nombre del juego para yo agregarlos y invitarlos al equipo solamente se puede tres personas por partida y bueno en qué va a costar vamos a regalar 300 diamantes 60 diamantes por persona o sea son van a ser cinco ganadores y bueno cómo puede ganar de esas personas que invita esas tres personas que invité por cada partida si ganamos la partida se llevará 60 diamantes la persona que haya hecho más kills de mi equipo si yo soy el que hago más kills bueno eso no importa no voy a estar contando qué ondas kits hizo cada quien así que para que no es de que hay no pues vamos a ganar pero yo voy a estar cambiando no si tienes que tienes que matar tienes que irte a muerte si tú haces 10 pero el otro hizo 11 pues ganó el que hace 11 si quedan empatados pues ya veremos cómo elegir el ganador pero bueno este van a ser cinco partidas cinco partidas ganadas cinco personas que voy a elegir para para elegir al ganador y bueno pues como daré los previos obviamente van a tener que pasar su cuenta su correo y su bueno su cuenta ya veremos cómo cómo entrar ya no importas tienen que ser de eeuu obviamente porque pues tienen que jugar conmigo y bueno pues me tienen que pasar su cuenta yo entraría a su cuenta y le recargaría los diamantes porque a mí se me hace más fácil este o sea entrar a su cuenta recargar los diamantes los 60 diamantes y dejar de la cuenta no ya le van a cambiar la contraseña después lo que sea así que bueno esto eso ya será en la tarde así que bueno pues estar invitados por la tarde a las 5 pm ya saben ahora méxico vean más o menos el horario en su país y así son de de américa del sur o lo que sea pero bueno vamos a estar jugando por allá va a ser aquí en youtube de base voy a estar de 5 a 7 más o menos así que bueno gente pues éste los espero ya en el mini evento de playbooks para regalar unos cuantos diamantes va a ser la primera vez que regale diamantes así que bueno gente pues tal vez de arriba para que mucha gente esté se dé cuenta de este mini evento que vamos a estar tarde y compártelo con sus amigos comenta abajo qué te parece todo esto y bueno pues nos vemos el rato yo soy pyrox muchas gracias por vernos para la otra adiós wujuu yeah